y oye oye la pregunta pero que tú no lo estás viendo desde el menor al mayor el diablo lo primero tres para ti el más duro de último después del más duro el segundo y el tercero dime los tres altitas para ti más duro dominicano dominicano ahora la pregunta en qué tú te vas en qué sentido son los más duros antónico que aventura tiene su temporada y romero y para ti el martín el maduro no 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 tú me dijiste del maduro a bajando yo andrés anda para mí el maduro ahora de los vanos de los vanos tan tranquilo déjalo ahí chance dígame que no le gusta de los vanos de los vanos de los vanos robo 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 robo